Elian Esgarrido sorpresivamente dio el sí, la bailarina actriz y presentadora de lo sé todo programa del canal 1 contrajo matrimonio a sus 34 años después de cuatro meses de relación lo cual resultó sorpresivo para todos sus seguidores en este vídeo te daremos detalles de este acontecimiento así que no se despeguen y acompáñennos hasta el final sean todos bienvenidos a su canal entretenido tv con las mejores noticias del mundo del espectáculo el día sábado contrajo nopcias la barranquillera Elian Esgarrido en su ciudad natal en una ceremonia junto al mar se convirtió en la esposa del exitoso empresario álvaro navarro aparentemente y sólo los familiares más cercanos tenían conocimiento del evento si bien la presentadora había desmentido el rumor de su supuesto matrimonio hoy es una realidad por lo cual ella dijo que la disculparan por no querer decir nada en las fotografías y vídeos de la boda se puede ver lo bien que se pasó el vestido que la presentadora lució en esa ocasión fue de color blanco y todo transparente con una tela de fondo que daba la sensación de estar descubierto la publicación con la cual la barranquillera hizo público su matrimonio va acompañada de esta descripción que la vida nos alcance para cumplir todos nuestros sueños juntos esposo esta noticia fue algo que nadie esperaba recordemos que hace no mucho la barranquillera terminó su relación de cinco años con el actor y ex vocalista del orquesta guayacán andy caicedo siendo una ruptura que no se veía venir sin embargo elianis en su momento lo hizo público por lo que resultó sorpresivo que le haya dicho que sí con menos tiempo a quien es hoy su esposo quien dicen que no es el tiempo sino la persona y bueno hasta aquí hemos llegado cuéntanos qué opinas de todo esto acá abajo en los comentarios si te gustó este contenido dale me gusta y compártelo con todo el mundo nos vemos en la próxima y y y y y